¡Fuera! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lamás será vencida! 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 No tiene por qué una. No tiene por qué una. Calentando a la gente. Como viene aquí, con los medios me parecía importante agradecer que chicos como ellos me han ayudado, la gente en la calle, la solidaridad. Sobre todo me quedo con eso. Y no justifica nada la violencia, nada más Decir esto, he estado en muchas manifestaciones Y porque una persona no estuviera de acuerdo con nosotros No fuimos a por esa persona, ni a celebrar Ver aquí que una persona me agreda y que alrededor lo celebre Pues me parece peligroso y me parece muy penoso y muy triste Lo que está ocurriendo Porque hubo gente celebrando mientras a mí me sangraba la cabeza Y esta gente tengo que decir que eran los que estaban en la manifestación Defendiendo una bandera española Gracias